Bueno, estamos en Ágora, hemos salido de trabajar. Va a ser la primera sesión que haga después de tres semanas, que me doblé justamente el tobillo en ese gap que veis ahí. No fue nada del otro mundo, pero bueno, vamos a intentar calentar durante unos 30 minutos, ver cómo sentimos el tobillo. Vamos a poner un timer. 30 minutos a partir de ya y vamos a ver qué podemos grabar. Vamos con un holis. Un 50 ahí, ¿o algo? Ten, Rafa, custódiam el móvil. 28 minutos. Voy a hacer un Backstage 50 por dentro del planter. Va a hacer un Boss Light. Hemos hecho un 50. Boss Light a mí me suele costar más. Entonces, si lo hacemos a la primera, vamos directos al Flat Bar Embajada. Sígueme y vamos ahí. Y lo hago de una. A ver el móvil, que voy a enseñar timer. 23 minutos. Es lo que queda. No sé si se va a ver por el sol, pero bueno. Rafa, detrás de la cámara, es el que gestiona todo. Un Frontstage 50 ahora, ¿o qué? Bueno, ok, decido yo, ¿no? Voy a hacer el 50 que no he hecho bien y voy a hacer un Backstage. Venga, te dejo que me digas tú un truco. De Green, suavecito. Frosty no en Light. Venga. Ahí en el cajón. Aquí, ¿eh? ¿Cuál es el 2? No. Venga, un T-Live. ¿Recto o a Switch? Tú decides. Los dos. ¿Los dos? Vale. Recto. Poco a poco. Timer. Llevamos 10 minutos, por lo tanto, un tercio de la sesión. De momento el tobillo ni tan mal. Hay que decir que he estado haciendo ejercicios y demás. Cosa que hay que hacer. Entonces, creo que un frontboard en el Handrail pequeño. Vamos de una. Y de camino... El Switch Hell que no ha salido. Bueno. Vamos a hacer un 50 en el volcán. Vale. 15 minutos. Estamos a mitad de tiempo. Así que... Déjame que piense. Vamos a hacer un frontside lift light. A ver que te mata. Ya es. Estamos teniendo serios problemas de poder combinar scooter, BMX y skate en el mismo skatepark. No hay peligro. O sea, vengo de una lesión. No quiero tener otra. Feeble aquí. Y Feeble del flatbar. Mientras salgamos de la sesión ilesos, ahora ha sido un éxito. No hace falta recordar que le tenéis que dar like, suscribiros y dejar un comentario sobre el canal, sobre lo que os apetezca. Lo que habéis comido, todo ayuda al algoritmo. Un 50 a sobit en el flatbar. Sale de una lesión y se mete en otra Pausa para reírse un poco de uno mismo 9 minutos Vale, esa es la señal de que el truco no va a ser Vamos a hacer un Backstage Disaster en el quarter Desde ahí mismo ¿Un Boss Light? No, es que no me apetece Realmente me nota ahí el tobillo Creo que un flip en el suelo O sea, ese es el reto Un flip después de tanto tiempo Así que ahí va El comentario que espero es que puntuéis ese kickflip del 1 al 10 Que dan Ya no me apetece ya patinar Quiero ir Vale, 7 minutos A ver Vale, ya sé Un Boss Light Hay un manual A Boss Light Tal que así 5 minutos Te va a dar el móvil Que en realidad me pesa Y vamos a hacer un Switch Boss Light Por suerte este ya a su final Vale, Backsmith Me gusta ese truco Algo en la Big Section Y nos vamos a ir A lo mejor que hay en esta vida Que es la playa Así que Depende de ti Juba o Handrail Juba Vale Entonces Backstage 50 O Frontside 50 O Nose Light de Backside Con calma aquí todo Que tampoco Uno ya tiene una edad Mira, quedan 3 minutos Hacen los 3 trucos en 3 minutos Vale, me gusta Tú tienes buena madera de Youtube Sí, eh Vale Dime el orden Frontside 50 Backside 50 Y Nose Light Perfecto De una Frontside 50 Uno de 3 Backside 50 Uno de regalo Y ahora Nose Light Y ahora Nose Light Nos vamos directamente Nos vamos a chuparla Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que eso es lo que la gente quiere ver Baño en la playa En pleno invierno En Barcelona Así que nada Gracias Rafa, gracias por grabar Vamos a chuparla Vamos a la playa, ¿no? Vamos Allá vamos Vale, ahí está Estábamos bebiendo agua Temporizador Dámela Ahí está Maestro de llaves Dejo el patín Y vamos Por el puente Este es el secreto Listo Esto queda muy guay En la cámara Buenas vistas Estoy teniendo un déjà vu Que hice un vídeo patinando solo en el skatepark En verano Por eso Y justo hice lo mismo Ir a la playa Te decía que Creo que es Igual de fácil Si haces un 50 en un bordillo Hacerlo en un Cuba Es una cuestión más de mental Que de capacidades Hay que hacerlo Va por vosotros Por aquí Nosotros Vamos Por aquí Vamos 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 Gracias.